Algo entre los dos sobre el planeta Lo de mi parte puede ser Si algo a los dos nos ocurriera La luna lo tendría que saber Cada que la noche se penetra Al sentir contacto con mi piel El televisor suena que suena Con el mismo idiota de las diez Tu ausencia consume la piel Tu sombra me quema Tu voz me voltea al revés Cada que un instante nos acerca Cada que un instante Recuerdo los ratos que pasamos Platicando temas a granel Tú con un sabines en las manos Y hasta amorosos por lo que Tu ausencia consume la piel Tu sombra me quema Tu voz me voltea al revés Cada que un instante nos acerca Cada que un instante Cada que un instante nos acerca Cada que un instante Aguante los ojos sobre el planeta Miedo de mi parte 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 Miedo de mi parte